El proyecto de la nacionalidad Sáchila es un proyecto de mejoramiento de la intervención como gobierno provincial en el tema vial. Nuestra responsabilidad está dentro de las responsabilidades de las facultades que tenemos como gobierno provincial de mejoramiento de la red vial provincial. Dentro de este año, en el marco de este año, de los proyectos de este año, hemos contemplado un rubro específico para dar atención vial a la nacionalidad Sáchila. Se va a alquilar maquinaria exclusivamente para atención vial de las siete comunas Sáchilas. ¿Por qué lo hemos querido hacer específico? Por obviamente la atención prioritaria, la atención necesaria que se necesita en el sector y es un proyecto contemplado con un presupuesto de 300 mil dólares y lo que buscamos es obviamente mejorar la red vial a través de las trados, a través de bacheos, a través de una ampliación en ciertos lugares de los caminos, de pronto el tema de las cunetas. Todo este proyecto lo hemos priorizado, en realidad las obras de la mano con los presidentes, con los tenientes de las diferentes comunas, con el mismo gobernador Sáchila. Han sido aproximadamente tres reuniones en las que de manera personal hemos ido a la gobernación Sáchila la última vez la semana anterior como invitados a una reunión que tuvieron ellos y en el cual se les brindó todas las facilidades para que revisen el proyecto. Se ingresó un documento también en el cual se les daba a conocer el proyecto. Realmente es un proyecto que lo que busca es encaminar, es mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Sabemos que casi el 70% de toda la nacionalidad de Sáchila, casi el 70% vive de la producción de la tierra, es decir, de la agronomía y es nuestra responsabilidad tener una vialidad aceptable para que puedan sacar sus productos de la manera más óptima. Este proyecto tiene un costo aproximado de 300 mil dólares y comprenden el alquiler de la maquinaria. El material lo vamos a extraer de la mina Chihuilpe, es decir, no va a tener ningún costo tampoco para la ciudadanía o para los compañeros Sáchilas, en virtud de que nosotros como gobierno provincial contamos con el libre aprovechamiento de la mina Chihuilpe. Como Estado, el material petro le corresponde o es dueño del Estado. En ese sentido, nosotros hemos realizado todos los permisos correspondientes para poder obtener el libre aprovechamiento. Tenemos el libre aprovechamiento en regla y desde ahí se estaría extrayendo el material para dar mantenimiento a las comunas Sáchilas.